Saludos, bienvenidos, Tarci Ávila es el componente urenzano del Grupo Musical Presumido. Con él vamos a hablar de una pequeña odisea en la que se han visto envueltos. Bienvenido, Tarci. Muy buenas. Cuéntanos, aunque el objetivo está superado, vamos a empezar por el principio. Perdisteis los instrumentos, ¿cómo? Bueno, pues nosotros llevábamos dos años trabajando con una gran agencia. Tenía la exclusividad de todo, de todo el manejo de todos los ámbitos de nuestro proyecto. Y bueno, después de esos dos años nos dimos cuenta de que la relación no funcionaba. Nosotros dedicamos con extrema pasión a Presumido. No había la misma del otro lado y estábamos demasiado ya paralizados. Entonces, bueno, tenemos un contrato de cinco años con ellos. Dijimos, esto no puede seguir así. Así que vamos a dejarlo cuesta lo que cuesta. Entonces, bueno, para romper el contrato teníamos que pagar una penalización. Y bueno, miramos a nuestro alrededor de dónde podíamos sacar el dinero y dijimos que tenemos instrumentos. Y los empeñamos y con ese dinero del empeño pagamos nuestra libertad discográfica. Y una vez hicimos eso, contamos la historia a nuestros fans e hicimos un crowdfunding, una campaña de micromecenazgo y nos ayudaron a recuperarlos. Necesitabais conseguir, el objetivo marcado eran esos 6.000 euros y lo conseguisteis. Había diferentes maneras de hacerlo, había aportaciones distintas, ¿no? Sí, digamos, esto no era una plataforma de donaciones al uso, sino, como te digo, de micromecenazgo. ¿Qué significa? Que tú das a cambio recompensas. O sea, la gente pone un dinero desde 5 hasta 2.000 euros, podías poner, y había una serie de recompensas proporcionales según lo que pagarás. Imagino que alguna de esas recompensas tiene que ver con el disco en el que estáis trabajando. Tanto con el disco siguiente como con el anterior, sí. Había recompensas basadas en adelantos del nuevo disco, así como, por ejemplo, la recompensa más pequeñita, que era la de 5 euros, era una descarga del disco anterior. Todo esto surge en el momento en el que vosotros os dais cuenta de que, por parte de la discográfica, no estáis recibiendo lo mismo que vosotros ponéis. No hay tanto empeño en sacar adelante el grupo como vosotros mismos tenéis, ¿no? Claro, ellos son una empresa y tienen una estrategia de empresa y unos intereses de empresa. Nosotros somos otra empresa, que es nuestro grupo, y tenemos otros intereses y chocan, chocan de frente. En el mercado discográfico sucede esto mucho, porque cada vez es más habitual encontrarte ya no con grupos pequeños que tengan este problema, sino con los grandes, ¿no? Sí. Que optan al final por... Autoeditar. Por autoeditarse ellos mismos, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, nosotros, lógicamente, estamos ya intentando montar otro equipo de trabajo, pero para lo que es el booking, para ayudar a hacer los conciertos y todo eso. Pero para lo que es la parte discográfica, queremos tener absolutamente nosotros el control, decir cuándo sacamos un disco, cómo lo queremos sacar, y que nadie tenga decisiones sobre eso. Porque al final es lo más puro de la música, que son las canciones. ¿Ese disco está ahí? ¿Cómo trabajáis en él? ¿Cuánto le queda? ¿En qué fase estáis? Bueno, pues realmente todo esto nos pilló a media grabación, ¿no? Entonces, ahora, al recuperar los instrumentos, podremos acabar el disco. Si bien es cierto que, como ya tenemos una parte muy avanzada del mismo, sacaremos ya unos adelantos muy pronto, dentro de unas semanas. ¿Y no se os ocurrió, en lugar de empeñar los instrumentos, lanzar la campaña de micromecenazgo directamente para conseguir el dinero, sin tener que deshacerte de lo tuyo? Sí, pero, digamos que también hay, al habernos quedado sin dinero, digamos, dijimos, bueno, no tenemos dinero ahora para cuando saquemos este disco autoritado, no tenemos dinero para hacer una campaña de promo. Entonces, sabemos que va a tener muchísimo más impacto esto. Sí. Ojo, con muchísimo más riesgo, porque podríamos haberlo perdido todo. Entonces, siempre decimos, esta es la campaña de promo que no vamos a tener después. Entonces, hemos conseguido una publicidad y un alcance bestial en todo tipo de medios, sin haber pagado nada, simplemente contando la verdad de nuestra historia de que habíamos empeñado los instrumentos. Tarci, ¿cuándo ponéis en marcha la campaña? ¿En cuánto tiempo teníais fijado el objetivo y en cuánto lo lograsteis? Pues, yo creo que fue el 18 de octubre, puede ser. Y, bueno, realmente era una campaña de 40 días. Tú, cuando activas la campaña, firmas con la plataforma, en este caso, Verkami, con la que trabajamos nosotros, que no puedes luego, una vez esté activada, cambiar los plazos. Y, de forma inédita, como nosotros lo conseguimos en tan solo dos semanas, hablamos con ellos y elegimos a ver si, de forma inédita, podíamos cancelarla, porque nos parecía muy honesto el objetivo, que era recuperar nuestros instrumentos. Y, una vez cumplido ese objetivo, creíamos que no era ético seguir pidiendo dinero. Entonces, nos apoyaron y, oye, fue un gran detalle, porque ellos también renunciaron a todo ese dinero extra que podíamos haber generado y a sus comisiones, que ellos se hubieran llevado, y la cancelamos, antes de tiempo, de forma totalmente inédita y extraordinaria. Ya tenéis un disco, así que ya tenéis unos fans. ¿Cuánta parte de fans crees que han contribuido a colaborar con vosotros? ¿Y cuánta de gente que no os conocía de nadie a los que les ha llegado la campaña? Pues, yo creo que, en un primer, digamos, el primer impacto fue de los fans, ¿no? Los primeros 40, 50 mecenas. Y, a partir de ahí, pues, lo fue conociendo más gente, y te voy a contar un detalle muy bonito. Me llamó un día un subcampeón del mundo de triatlón, que no conozco de nada, y puso 500 euros, 500 euros. Compró una recompensa de 500 euros, porque me dijo, mira, yo cuando era deportista, estaba siempre llorando a las marcas, porque es imposible promocionar este deporte sin ese apoyo económico a las marcas. Y ahora que soy empresario, he visto tu historia en los medios, y me gustaría ayudarte a ayudaros a cumplir vuestro sueño. Y, por eso, yo creo que es un gran ejemplo, ¿no?, de cómo ha trascendido totalmente a nuestros fans, a nuestra familia, a nuestros amigos, y realmente ha tocado el corazón de algunas personas totalmente ajenas al grupo. Sabes que generáis ahora una gran expectación. Sí. Que la gente está pendiente de la salida del disco, y que os vamos a escuchar masivamente. Bueno, a ver si es verdad. Había un riesgo, lo mencionabas antes, que era no conseguir el objetivo. ¿Qué hubiese pasado entonces? Pues hubiera sido una situación de desolación absoluta, apocalíptica. Si bien es cierto que teníamos miedo, lógicamente estas cosas dan mucho miedo, no somos de piedra, pero siempre tuvimos una gran confianza, tanto en el proyecto como en los seguidores del proyecto, y sabíamos que nuestros seguidores no nos iban a dejar quedarnos sin instrumentos. ¿Cómo lo tenéis ahora? ¿Cómo está el panorama musical para salir adelante sin una firma detrás? ¿Cuándo estás empezando? Bueno, está muy difícil, pero yo creo que siempre estuvo difícil. Se tiende a decir que el momento actual siempre es lo peor de todo, en el fútbol, en la música, a nivel social. Yo creo que siempre hubo problemas y siempre hubo gente más luchadora, menos luchadora, y gente con más suerte y con menos suerte. Realmente nosotros no creemos en la suerte, creemos en el trabajo, nos dedicamos muchísimas horas al día al proyecto, y hombre, lógicamente no estamos ahí arriba mega consagrados, pero sí que cada vez que miramos atrás vemos que hemos ascendido unos cuantos escalones. Nacho es el otro componente que hoy no está aquí, porque el formato de la entrevista es este, no podríamos colocar aquí otra silla, pero cuéntame un poco de qué parte os encargáis cada uno en el grupo. Bueno, hemos montado un equipo ideal, siempre lo decimos, y basado en lo diferentes que somos, porque él es de ciencias, yo soy de letras, yo soy impulsivo, él es súper reflexivo, es como el yin-yang. O sea, incluso, bueno, pues dentro del proyecto él se dedica mucho más a los ámbitos técnicos, tecnológicos y tal, es un proyecto con muchísima exigencia técnica y tecnológica, porque llevamos visuales, hemos construido nuestras propias luces, y luego todo el sistema de instrumentos, es muy complejo, y yo me dedico quizás un poquito más a lo creativo, y un poco las letras, un poco el iniciar las canciones, que al final las sacábamos juntos siempre, pero es así, yo soy un poco más el de letras y el de ciencias. Sí, escúchame, ¿y qué variaciones va a haber con respecto al primer trabajo? ¿Cómo habéis ido evolucionando? Bueno, Nacho y yo venimos ambos de formaciones de rock, y quizás en Vendetta nuestro primer trabajo era un experimento en el que dos personas que vienen de rock se meten en la electrónica, y aunque sea un disco de electrónica, tiene todavía bastante ramalazos que recuerdan al rock. Este ya es como, digamos, que estamos ya mucho más habituados al terreno de la electrónica, y suena más puramente electrónico, sin perder la intensidad que teníamos, pero es más electrónico. ¿El público está más educado ahora para ese tipo de música? No sabría qué decirte, porque cuando empezamos en esto nos dimos cuenta de que estábamos un poco solos en este barco, porque estamos a medio camino entre la electrónica, pero no tenemos nada que ver con los DJs de Ibiza, pero somos a la vez un grupo de pop, pero el pop en España siempre ha sido guitarrero. Y bueno, lo más cercano que hemos tenido en este país, a nivel de decir pop electrónico, pues hemos tenido esos OBK, Fangoria, y este tipo de cosas, que tampoco tienen nada que ver, porque nuestra música es muchísimo más oscura, más lírica, con muchísimos más detalles, más elaborada, no es música de baile. Entonces, bueno, yo creo que más que acostumbrar al público, lo que hemos ido haciendo es acumulando gente de aquí y de allá, porque al final nos gusta gente de la electrónica, le gustamos a gente del rock y tal, y vamos cada vez, pues como el flautista, Melin, no, vamos nosotros delante y va viniendo la cola detrás más gente de distintos hábitos. Ámbitos, perdón. Tarci, un millón por estar aquí, encantados de hablar contigo y de que nos cuentes, sobre todo, que haya salido bien la propuesta, y ahora esperamos el disco. Efectivamente, pues muchísimas gracias por la oportunidad. A todos ustedes también, muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!